¡Suscríbete al canal! 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 Ritmos ojos que no paras de ¡Gracias! 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 ¡Bastante, bastante! A ver que tenemos, Maestro Pedro Pineda ¡Arubada! y eso más tan sentido tan creer que se ve la voz en la puerta y la tierra como las gracias por mi dolor y la suerte que había tenido su muerte y la tierra más se encontré en la puerta y la tierra más se encontré llorando hoy cuando pasó se siente tan despierta y la suerte de tu nuevo adiós 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 Y ahí mi papá no le va a darse con los niños Y que era así, pues ya ni llorar el suelo ¡Ay, qué mierda! ¡A la culpa tuya! ¡A la culpa tuya! ¡A la culpa tuya! ¡Echa una botella! ¡Echa una botella! ¡Táiganlo! 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 ¡Porque si hoy me quedo Otras y otras Y si ratito que me muero ¡Y sigo de la ventana долго cesareco el sobrero! Y si me vendió la luna, ¿por qué te gusta? Es que reír no puedo. ¡Vuelva, Luchita! ¡Aquí te besamos! ¡Conmigo! Sinceramente no me voy a decir. Me queda claro que esas cosas son del diablo. Y no es tu lado. Yo jamás me he soñado al lado. Si no te quedas, quieras te quedas en el corazón. Por eso ves que tus sentidos sonidos. Y ahí mi corazón no me voy a decir. Y que el Espíritu puede ser llorado. ¡Vuelva, Luchita! ¡Tráigatela, Luchita! ¡Y arriba, Michoacán! ¡Con besos! A ver, papá, ya está trajiendo. ¡Conocléfero! ¡Tráigase las otras, Luchita! ¡Tráigase las otras, por favor! ¡Corte el castellero, corte el castellero! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Tiráigas las otras! ¡Por qué voy y me quedo! ¡Por que voy y no! ¡No! Y siento que me muero Y sigan me cantando Y si me ven llorando Es que reír no puedo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Adelé, Copa Nocita para Copa Julio, gracias. Un saludo. Ahí está. ¿Qué estás disfrutando en esta bonita noche? Ahí está. ¿Diste por aquí? Dice que se me quedaron mandando un saludo para los presidentes. para traicioneros de mi novio rufino rodríguez villa por favor ah esta Rufino no hombre que va a ser ya te cacharon asi es el hombre cuando las mujeres mas los quieren porque muestran los por detrás para que les de a esta este tambien a ver si me ocupa ah si ah no como esta sucesando para mi i No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.